¿Dónde vas? ¿Por qué ahora tienes prisa por marcharte ya? Sin hablar, sin darme una sola explicación ¿Me vas a abandonar? Si no hay otro que pruebe tus besos Ni problemas, ni malos sucesos Abusando de toda mi calma Se encendió la alarma Si te vas A mi puerta ya no vuelvas más a llamar A mis labios no te acerques más Si te vas No sé de tu antojo cuando esté en el panelo Oh, si te vas Imaginarás mi cuerpo en otro cuerpo Tiempo a tiempo Si te vas Me echarás de menos en la soledad Si te vas Sin llorar Sin llorar Que hablando se entiende la gente Pero sin faltar No más gritos casi no lo entiendo Ya me perdí en lo del amor no es eterno Y es que ya no entiendo nada Ya perdí mi calma Si te vas 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 De mi cara De mi cara no te volverás a acordar Estaré tan lejos que no me encontrarás Y cada día que pase será un recuerdo Y de mi cara no te volverás a acordar Imaginarás Imaginarás mi cuerpo en otro cuerpo Tiempo a tiempo Si te vas Me echarás de menos en la soledad Si te vas Si te vas Si te vas Oh si te vas Si te vas Si te vas